La manifestación en el centro de Madrid convocada por organizaciones pro-palestinas contra el ultimátum israelí en Gaza y los ataques sobre la población civil. Una marcha que finaliza la Puerta del Sol y a la que asisten también algunos representantes políticos. Laura Pavia, cuéntanos. Buenas tardes, sí. Una manifestación convocada por colectivos palestinos que ha terminado aquí en la Puerta del Sol de Madrid contra lo que califican de colonialismo israelí. Sumar ya adelantó ayer a través de la red social X que se uniría a esta convocatoria. De hecho, hemos podido ver a miembros de Podemos como Ione Belarra, también a la líder de Más Madrid, Mónica García, y a diputados como Íñigo Errejón o Tex Sidi. Dicen estar del lado del bando de los derechos humanos que no el derecho de un país por defenderse no puede pasar por la venganza. Dicen no al ojo por ojo y que no pueden ponerse del lado de aquellos que se silencian ante una bárbaría. Críticas a la presidenta de la Comisión Europea y también al Gobierno. Señalan que, a pesar de que está bien que apoyas en el envío de ayuda humanitaria europea a Gaza, deben ir un paso más allá. Piden principalmente tres cosas. Por un lado, el alto al fuego, también en la restitución del derecho internacional y que se cumplan las resoluciones de la ONU. Exigen textualmente el final de la ocupación israelí en Gaza y también el final de los ataques. Una manifestación que, como decimos, ha terminado aquí, en la Puerta del Sol de Madrid. A pesar de la lluvia, sigue prácticamente llena y en ella se oyen frases como la que escuchamos no es una guerra, es un genocidio o Estado sionista, Estado terrorista. Gracias, Laura. Y manifestación en Barcelona a favor de Israel en este caso y de homenaje a las víctimas del ataque terrorista de Hamas hace una semana. Convocados por Israel, Spain Forum, Allianz y la Federación de Jóvenes Judíos de España. Unas 400 personas se han concentrado en la plaza San Jaume de la capital catalana bajo el lema Masacre no es igual a resistencia. Estamos de duelo y lo que queremos mostrar hoy es solidaridad, es unión con las víctimas, con los heridos, con los rehenes. Nos hemos dado cuenta de la realidad que es Hamas, de lo que cree y en los medios que utiliza y nos parece totalmente vergonzoso que se tarde tanto tiempo en reaccionar a nivel internacional. La frase libre, libre palestina se ha escuchado en Sidney, Australia, en Rabat. La concentración en el centro de la ciudad ha sido multitudinaria, menos numerosa ha sido la de Japón en el centro de Tokio. La gente, 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 la gente